El amor es uno que encontrar, no sé si el amor es que tienes por ti No sé a mí, lo sé, no sé si el amor es que tienes que aprender, no sé si el amor es que tienes que aprender No puedo vivir sin ellos, yo me voy, vivo celos en un deseo, que en vosotros para vivir He recorrido en el mundo entero, y una misa te tengo a decir He de venir hasta Berú, miras tus luchas del mundo azul, no encontré los luchas y candor que tienes tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!